Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de nuevo llamado Training Hero Vamos a empezar eligiendo el servidor y voy a coger el segundo Vemos que el juego se encuentra en inglés A ver si entra rápido Ahí estamos, parece que el juego va a ser en 2D Vemos que hay vida, vida del oponente, habilidades ¿Me dejas usarlas a mi aire? Se ve que no De momento al menos no Curación Falta la última Y como es, ya vimos el tutorial de combate Vale, facilito Esto ha sido un sueño Estoy durmiendo Training Hero Ahí vemos el top Que queda en la pantalla para continuar Trainer A ver Ha recibido 500 diamantes Tú llegas tarde Nombre de personaje Registrar Quieres usar este nombre, correcto Está registrado satisfactoriamente Ha recibido 500 diamantes Tenemos ahí un 1 1 1 1 Estamos Y nos consumen un cuponcillo Comenzamos el entrenamiento Va, ya está fuera Veamos ahí habilidades bloqueadas Completed on 1 1 1 1 1 1 3 1 1 5 1 7 Y 1 1 9 Para ir desbloqueándolas Número de etapas. Modo automático. Pausa. Cofres. Tiempo para completarlo. Velocidad. Parece que de momento lo tenemos. Siguiente etapa. Entramos. Otra más de energía. Lo que no sé es que... Vale, tenemos 5 de energía. Supongo que subiendo de nivel se nos restaurará. Porque si no, con 5 de energía no hacemos nada. Ahí tenemos nuestra primera habilidad. Él tiene ya bastante más vida que nosotros. Nos va a capar. Está avistísimo. Ha fallado. A la pantallita principal. Imagino que ahora le haremos alguna mejora. 18 de 15. Creo que tu equipamiento es muy débil. Un casquito. Confirmamos. Vemos ahí. Nos dan equipamiento gratis. Completar la 1.10 para obtener otra pieza de equipamiento. Accesorio. Equipamiento. Más vida. Uf, sí que nos da un montón de vida. 540 de vida. Ya se ve que le gusta un poquito cargarlo. Nada más darle debería equiparlo ya al momento. No tardará tanto. Por el set. Nos da el bonus ese. Ni me fijé. Defensa incrementada hasta un 55%. No tenemos más. Do me training. 1, 2. Entramos. Ahora ya se debería poder sobradamente con él. Vamos. 3 cofrecillos. Una única tapa. No dejas pasar la siguiente. De momento no. Tenemos que seguir con el tutorial. Fortalecimiento de habilidades. Vamos a las habilidades. Tenemos correos pendientes también de ver. Seleccionamos la habilidad y marcamos. Esta ocasión nos consume 0 monedillas. Ahora he mejorado un poquillo. Correos. Reclamamos. Energía. Básicamente. Álbum. Que tenemos por aquí. Equipamiento que vamos consiguiendo. Me sale una recompensa ya. 15 diamantes. Armaduras. Vamos por abajo. Arriba está el más avanzado. Abajo el más básico. Y armas. Que es el otro que hemos sacado. Y ya. Y no hay más recompensas. Aquí en Menpit. Nada por acá. No nos queda más rápido que seguir en modo Dumi. No sé si en el equipamiento podemos mejorar algo. Yo creo que no. Armadura. Arma. 1.10 y 3.5. Por ejemplo. Si seleccionamos. Combinación fortalecer. Es lo que quería ver. Completar Duneon 3.1. Para poder desbloquear el mejor del equipamiento. Pues de aquí que lleguemos allá. Falta un buen cacho. Eliminación. Yo no sé por lo que quisiera para cometer instantáneamente. Pero tenemos cero de esos cuponcillos. Dos etapas. Otra vez. 29. 29. Y tampoco es que pegue ahí una cosa al otro mundo. Cuatro cofrecillos. Cógelo todo ya automáticamente. Venga. Otro fuera. Vale. Seis cofres. Siete. Nueva habilidad desbloqueada. Confirmó. Diamantes. Cuerda más uno. Cuerda más uno. Siguiente. Entramos. Una única etapa. Una única etapa. Useme esta. 140. No está mal. También vemos el cooldown. Menos mal que no nos usa habilidades. Si no, estaríamos muertos también. Dos objetos. Confirmamos todo. Siguiente. Entramos. Mientras aguantes. Ya te tiro para adelante. Dos etapas. Empieza con esta. Pim, 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 pim. Siguiente etapa. 495 de vida. Eh. Nos hace bastante más daño ahora. A ver si pone lista la habilidad. Si no, me va a acabar ganando. Me está bajando bastante vida. Ahí está. Se acabó. Se acabó. Otra habilidad más. Confirmamos todo. Zapatito. Siguiente. Entramos. De momento no le he cambiado nada. Va aguantando. Una única etapa. Eh. Este ya me da más mal rollo. Oh. Esa me gusta. Bien. Aguanta. Aguanta. Aguanta más que desahora. Solo dos cofres. Qué mal. Vale. Ahora sí vamos a ir a la principal. Aventura Hammer. Yo creo que debería de ser mejor. Aguanta. Ahora sí vamos a ir.